Gandallas lucran con el dolor ajeno y ahora quieren ver preso a Hugo López Gatell. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Cipuntos y Comas. Si informa, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido, pero sobre todo, actives la campanita para que lleguen nuestras notificaciones. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por posibles omisiones en el manejo de la pandemia. Esto tras una audiencia celebrada este miércoles, en el cual el juez de control, Gader Alejandro Villar Ceballos, determinó que debe investigar las posibles omisiones en las que haya ocurrido López Gatell por la muerte de pacientes que tenían esta enfermedad. El delito bajo el cual López Gatell podría ser investigado es homicidio por omisión. El caso se deriva de una denuncia presentada por familiares de personas fallecidas a causa de la pandemia, quienes lo acusan de incurrir en su falta de deber de cuidado, negligencia y ejercicio indebido del servicio público. Las denuncias se presentaron desde el 24 de noviembre del 2020, acusando a López Gatell de incompetencia y negligencia en su desempeño al frente de la estrategia contra la pandemia. De acuerdo con el diario Milenio, el 15 de diciembre del 2021, la Fiscalía General de la República desechó una denuncia presentada por el esposo de una mujer que falleció por COVID. Según el reporte, la Fiscalía tomó esta medida sin haber llevado a cabo actos de investigación. En este caso, los denunciantes impugnaron la medida ante un juez de control, que tampoco resolvió a su favor. Además, les fue negado un amparo por esta situación. Los familiares interpusieron un recurso de revisión y el séptimo tribunal, colegiado en materia penal, determinó revocar la sentencia y otorgar la protección, ordenando al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia, donde se ordenará al Ministerio Público Federal iniciar la pesquisa. A su vez, el abogado Javier Coelho Trejo, quien ha encabezado desde el 2020 la denuncia contra Hugo López-Gatell, extendió este martes una invitación para que las personas interesadas en sumarse al litigio lo puedan hacer de manera gratuita. Pues de apoyo a Hugo López-Gatell, creo que no sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda, viva el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es un agente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. De injusta la denuncia contra Gatell, así la calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que hay odio y rencor detrás de la orden del juez a la Fiscalía General de la República para indagar al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell por negligencia frente a la pandemia. Además, defendió al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell con uñas y dientes, a quien calificó como persona decente, honesto, un auténtico servidor público. Además dijo que hay tanta la descomposición e inmoralidad de los conservadores que ya no saben cómo atacar a su gobierno. En base a rencor, odio y politiquería, tratan de destabilizar a los funcionarios, a lo cual el presidente aseguró que el gobierno federal defenderá jurídica y políticamente la gestión del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, luego de que este fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. Además, Andrés Manuel López Obrador acusó a la oposición de tacharlo de mal gobierno y desastre frente a los buenos resultados que se han obtenido ante los efectos del coronavirus en el país. Se trata de una denuncia colectiva encabezada por el abogado Javier Coelho, quien representa a familias de fallecidos por el coronavirus. En dicha minuta, se le acusa al subsecretario de Salud y encargado de la comitiva de COVID en México por presunta negligencia durante la emergencia sanitaria mundial, a la cual el juez de control Gader Alejandro Villar Ceballos determinó que la Fiscalía General de la República debe indagar a Hugo López-Gatell por posibles omisiones, así como a otros funcionarios que pudieran resultar con responsabilidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, al corte del 25 de enero, México sumó 4.730.669 casos positivos y 303.776 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, por lo cual debemos de seguir cuidándonos por la variante de la Omicron, ya que es nuestra responsabilidad tales como mantener las medidas sanitarias, así como también atenderse con nuestros médicos de cabecera. En caso de presentar síntomas, en este sentido, la mayoría de nosotros padecimos esta pandemia ante la escasez de medicamentos a nivel mundial, lo que provocó una ola de fallecidos. No obstante, ante la llegada de la vacuna a México, la mala información que manejaron diversos medios provocó que la gente no se fuera a vacunar. No obstante, el gobierno continuó haciendo lo propio, llevando las dosis contra la COVID hasta el rincón más remoto del país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido, pero sobre todo actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos más videos. De todo corazón, deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y hasta la próxima. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.